¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ali y bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy voy a hacer peinados Eager, que por cierto ya tengo uno en mi canal Ya lo sé, pero en esta ocasión voy a hacer como otros nuevos, otros que me gustan más Y pues ya he hecho como los peinados un poco distintos a como lo hice en esa época Además de que obviamente mi forma de grabar ha cambiado muchísimo Y siento que no lo sé, merecía que lo volviera a hacer porque sé que les gustan los vídeos de Eager Entonces ahorita lo veo y no me gusta mucho cómo grabo en ese momento Pero es parte de la historia obviamente de cómo grababa, me explico y las cosas que he hecho en internet Así que bueno eso, pensé en volverlo a hacer pero con otros videitos y unos como más chéveres No olviden servir mis redes sociales, sobre todo en Instagram que me la paso hablando estupideces por stories De verdad, o sea, estupideces magníficas Y bueno, todas mis redes sociales se las dejo en la pantallita y en la descripción Así que sin nada más que decirles, vamos a comenzar Lo primero que vas a hacer es darte un poco de volumen con las manos O sea, es como darte pequeños masajes hacia arriba Y bueno, básicamente lo que harás es pasar como la parte delantera por detrás de tus ojeras Y sacar la parte detrás de las patillas A mí es porque me encanta ese toque desordenado Otra cosa que puedes hacer es sacar tu flequillo Que esa sería la forma en la que yo lo usaría Ya que se ve muchísimo más lindo Y bueno, si quieres como añadirle un toque muchísimo más cool Agrégale un cintillo De verdad que suena como lo más simple Pero los accesorios son lo que le da el look y el estilo Y bueno, este es el peinado perfecto para flojas como yo Que yo lo usaría más que todo para salir en la mañana Que es cuando andamos como zombies Para el segundo lo que vamos a hacer es dividir nuestro pelo en dos por la mitad Intenta que la línea quede recta No es como que sea una carretera mal hecha como lo hice yo Literalmente Me quedo como una carretera mal hecha, lo siento Y vamos a tomar la mitad y la amarrarás con una colita Pero así abajo Te recomiendo que tengas tus brazos detrás de tus hombros Y sin subir tanto tu mano Sacando la pollina si lo deseas Así como que le da un mejor resultado También le puedes sacar la pollina, el flequillo si lo deseas Yo siento que eso le da como un toque higuer Pero sin pollina también se ve increíblemente lindo Repite lo mismo del otro lado para que te veas fabulosa Por cierto, si aún no se han suscrito O no me han seguido en mis redes sociales Vayan a hacerlo porque me ayudarían muchísimo Este es el peinado que les digo que es como la chilindrina Pero higueron prácticamente Así es como lo voy a llamar indefinidamente Pero bueno, lo que haremos es el mismo proceso que el peinado anterior Pero con la cola mucho más arriba Al igual que en el anterior vas a amarrar la colita por detrás de tus hombros Este peinado va a ser increíble si le quieres dar mucho más volumen a tu pelo Así que obviamente no dudes en usarlo Para el tercero lo que vamos a hacer es separar el flequillo del resto de nuestro pelo Y el restante que seguro de eso vamos a agarrarlo como si fuera hacer una cola alta Y vamos a darle una vueltita alrededor de la colita O base por decirlo así Eso es algo que a medida que vas como dándole la vueltita alrededor de tu pelo Se va haciendo natural Así que no es necesario que enrosques tu pelo Ya por último saco los pelitos del lado de la patilla Porque como les digo da el estilo, ¿ok? Para el siguiente lo que vas a hacer es dividir el pelo por la mitad Y tomaremos como una pequeña sección de la parte de adelante Para amarrarlo con una colita Y obviamente vas a repetir el mismo proceso del otro lado Un truco que les voy a dar es que se apretan un poco como así a los lados Después de amarrarlo se va a ver muchísimo más alto Y con un poco más de volumen En mi opinión esto hace que luzca muchísimo mejor En el sexto lo que haremos será tomar la parte del centro Y la vamos a amarrar en una colita Con este también pueden usar el truco anterior Si lo jalas en dirección a los lados por decirlo así Se va a ver muchísimo más alto Y en este simplemente vas a tomar una parte del centro Igual que en el anterior Y hacer como una tonita Como les dije antes, no enrosques un montón el pelo Porque no solo lo maltrata Sino que queda como que con menos volumen O algo así Y si quieres sujetarlo mejor Le puedes agregar bobbitín En este vamos a hacer como dos tonitas Pero por favor sin freírnos el pelo El punto es que vas a separar tu pelo por la mitad Tomando una pequeña cantidad de pelo Y la vas a hacer en una tonita Usando los mismos consejos que les di en los dos anteriores Usando los mismos consejos que les di en los anteriores donuts ¿Qué se hicieron? No enrosques y solo le das vueltas Sujeta como bobbitín si vas a salir Y para darle muchísimo más forma Para este último vamos a separar el pelo por la mitad Que quede bien derecha como les dije Y una mitad la vamos a amarrar en una colita Para que el trabajo se haga muchísimo más fácil Para empezar a hacer la trenza Vas a tomar como un pequeño cuadradito Que vas a dividir en tres Para ir trenzando y pasando los mechones por abajo Para que la trenza así resalte muchísimo más A medida que vas trenzando Vas agarrando más y más pelo de ambos lados No las trences hasta el final Sino hasta un poco más arriba de la nuca Para amarrarlo como una colita Así va a quedar como la mitad con trenza Y la mitad con el pelo suelto A mí personalmente me encanta esta Porque siento que cuando trenzas hasta abajo No se ve como el volumen por decirlo así Yo te recomiendo que separes el flequillo Y la parte detrás de las patillas antes Para que no estropee la trenza Porque realmente no es de idea A mí fue que se me olvidó No se vayan a tropezar por la misma piedra Que yo me tropiezo Porque para eso les estoy aconsejando ¿Ok? Eso ha sido todo por el tutorial de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Y seguirme en mis redes sociales Más que todo en Instagram y TikTok Sin nada más que decirles Los quiero mucho Besitos Bye bye